Genial, un poco raro la verdad, este matchup, no me apetece jugarlo Debería ganar Ravana, eh, si, a ver, estos básicos me gustan Oye, si, aquí voy, eh Que metía el 3 Reducido el attack speed Ah no, eso era el 2 Slow, ahí ya Y con eso me curaba el doble Ojo Ay mierda No Uff ¿Por qué carajo he ido por ahí, tío? La última y me la subo, ¿no? ¿Para qué? ¿O sí? Mami, te unes un amelén, ¿me la subo o qué? Y yo, Ángel Sinceramente me esperaba que te suscribieras No que pusieras un texto de mierda, tío De la Biblia, loco De la Biblia Me ¡Oops! O sea, he saltado tarde porque digo ¿Por qué coño me está golpeando este nota? ¿Vas a hacer la de ulti blink 1? ¿Me da tiempo? A ver, depende de donde la tire, ¿no? Supongo Ah, que estoy limpiando ¿Gira? Vale Oh, ¿verdad? Oh, ¿verdad? Oh, ¿verdad? Necesito un poquito de ataque speed Para camuflar mi mierda de... De aim Joder, le quería bailar el shell y ya, tío ¿No salta encima? Joder Yo, Rafa No, no, no Muchas gracias, mano, por esos 37, tío Joder ¿Qué coño? Ay, Dios mío ¿Por qué coño salto tan tarde? ¿Eso es subnormal o qué? ¿Qué cojado, tío? Muchas gracias por los 37, tío Muchas gracias por el tiro Y encima salto contra la pared, tío Pero es que soy mongolo Otro rollo Luego ya vos tenés que yukkear el... El luna melee, pero... Pues no he podido Cosas que pasan Voy a hacerme una toxic Te falta experiencia en el mapa, sí Será eso ¿Qué coño, tío? ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya choqueada Casi me la como doblada No sabía que iba a venir a por mí, pero por alguna razón he fallado el básico Y llame el favor de rendirte, ¿no, cabrón? Oye, ¿yo soy subnormal? Es que esos arqueros me están troleando Bueno, ahora lo tengo que ver con el link Eh, ¿qué es el mes? Y... ¿y un ir a Ardolf? ¿Por qué huyes mi loco? Si tienes el titán a uno de vida, intenta pegarme Me quedo calvo, tío Bueno, la verdad que no ha sido mi partida más clean, pero bueno Vamos bien Gracias por ver el video